Saludos a todos los estudios de San Martín, profesores y también los de comunicación. Hoy, en este lugar tan hermoso como son las instalaciones del Instituto San Martín, convocamos la conferencia con el objetivo de fijar postura y dejar muy claro nuestro apoyo decidido hacia los estudiantes del Instituto San Martín de sus campus Manzanillo, Pejomar, Islaucán, Binatitlán y Colima. Hemos decidido iniciar una ruta en conjunto, toda vez con la respuesta que se tuvo hace algunos días hacia el alumnado del Instituto San Martín en relación a la beca Benito Juárez, el cual ninguno de los estudiantes de preparatoria y licenciatura fueron contemplados en este apoyo a los jóvenes. No aceptamos y no vemos una respuesta factible para los jóvenes del Instituto San Martín, donde se aceleró por parte de la representante del gobierno federal que buscaran un espacio educativo. Esa no es una respuesta acorde a las expectativas de los estudiantes del Instituto San Martín. Por ello, padres de familia, docentes, directivos, alumnas y alumnos, realizaremos un trabajo conjunto para lograr el objetivo de que sean contemplados de manera inmediata los 534 jóvenes del estado de Colima de este centro educativo. Quiero mostrar a los despedentes el por qué se nos hace injusto y no comprendemos por qué se nos deja fuera de un apoyo que veníamos recibiendo. Desde el 2010 al 2018, cerca de 1.168 estudiantes de José Martín fueron beneficiados en su momento con el programa de oportunidades del presidente Calderón. Posteriormente dejó, dejó Calderón y posteriormente prosperan con el líder Peña Nieto. Para ello muestro los oficios que acreditan cada uno de los momentos donde la delegación de esta red social tenía bien a dirigir al Instituto San Martín a sus directivos de cada uno de los campos para que lleváramos la documentación. Aquí lo muestro ante los dos de comunicación de los oficios que nos dirigían las dependencias gubernamentales en todos estos periodos. También quiero decirles que hay un acuerdo publicado en el Día de Oficial de la Federación por el cual se regulan las reglas de operación del programa POSPERA para el año 2019. Y a su letra dice, en el transitorio número 3, que todos aquellos alumnos y jóvenes que estaban de media superior y que estaban acreditados en el programa POSPERA, automáticamente deberían recibir el apoyo de la beca Benito Juárez. Aunado a esto, en el mismo acuerdo, en el punto número 4, relativo a qué centros educativos pueden estar participando en esta beca, mando una liga del gobierno federal. Y si ustedes revisan a los que nos ven, padres de familia, medios de comunicación, en esta liga, aparecen los cinco centros educativos del Instituto José Martín. Aparece en la clave de trabajo el Instituto José Martín de Tecomar, Manzanillo, Minaticlán, Tlalocán y Colima. Es decir, aún en la liga del gobierno federal estamos contemplados en la empresa superior, para recibir la beca Benito Juárez. Esta documentación está a la mano de ustedes, la vamos a entregar, pero se puede revisar a partir de allá para que ustedes verifiquen que somos aptos acreedores de esta beca. Aún así, no fuimos contemplados por parte de esta representación del gobierno federal. Se contraviene un mandato del presidente de la República, el licenciado Manuel López Obrador, donde afirma que ningún joven mexicano, en medio de superior y superior, debe quedar fuera de recibir educación. Por el contrario, incentiva a que se facilite el acceso, como lo viene la reforma educativa que se acaba de aprobar, y que se facilite su desarrollo académico, aspectos que se están contradiciendo en el actual que se está llevando por parte de la representación del gobierno federal aquí en Colima. No aceptamos, como se le dijo al compañero Iván, de Medicina, y Jai, que fueron a hablar con la delegada, donde su sugerencia era que se diera el debate y que fuera la otra escuela de Benito Juárez para que pudiera recibir educación. No aceptamos, como maestros, como ciudadanos polinesios, que se nos dé una respuesta, no acuerda nuestra expectativa. Nuestra expectativa es que los pobres pulmiren sus estudios en Colima, que sean gente que impulse el desarrollo en Colima y no otras latitudes, pero aquí, no que se les envíe a otros estados. Esa no es una respuesta y está fuera de lugar. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros vamos a llevar este expediente con documento, con fundamento, para que lo revise la senadora Gisela Valencia de la Mora, el senador Juan Padilla Peña, la diputada federal, Carlos Llanes Centeno, la diputada federal, Rosy Vallardo, también con el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Miguel Mario Delgado, también el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, y que ellos den seguimiento, pero que también puedan dar un acompañamiento con el coordinador de delegaciones federales de los programas de desarrollo social, Gabriel García, para que puedan revisar el caso de los estudiantes de José Martín. No es un tema menor. Estamos hablando de más de 530 estudiantes que están siendo afectados en este momento y que ya hay algunos casos de decepción escolar porque tenían la expectativa de recibir esta beca. No se trata de un elemento que sí es privado o público. Les acabo de dar la liga donde viene acreditado que José Martín está dentro de las claves de centro de trabajo que corresponde para este apoyo. Aún así, el Departamento del Trabajo Social, el 99.9% de los jóvenes que están en José Martín son personas de bajos recursos. Y también es así que oportunidades y prospera, el apoyo es para jóvenes de extrema pobreza. 1,168 estudiantes fueron apoyados por este proyecto y hoy, que el licenciado de manera conservador mandata a conyugar a los jóvenes de bajos recursos, vemos realmente con tristeza y desánimo que se nos quiera aislar, que se nos quiera dejar a un lado. No entendemos cómo otras escuelas públicas que reciben recursos federales, recursos estatales y, aparte, ingresos de cuotas de los alumnos tienen la beca Benito Juárez. José Martín, que no recibe ningún apoyo más que los ingresos de los estudiantes, no se ha contemplado en esta beca. Es inadmisible, no lo aceptamos y vamos a ir a luchar porque siempre hemos permanecido en la verdad, en la razón y el tiempo así lo ha acreditado. Por ello, es que anunciamos a la sociedad colimense que también se encuentre en esta situación de no recibir la beca que le corresponde. Los invitamos a que se sumen y que comenzaremos a partir de mañana a visitar a los desfiladores. Visitaremos a cada uno de estos agentes de gestión social para que lleguen el caso de José Martín a buen puerto y que tengamos resultados no para unos meses, resultados inmediatos porque se tiene que corregir esta situación que está afectando seriamente a los jóvenes, a los padres de familia y a las sociedades en general que somos nosotros. Pues muchas gracias por venir y estamos aquí los jóvenes para cualquier pregunta que nos quieran hacer. ¿A qué atribuyen esta decisión de, en este caso, venir a Vizcaíno, que es la representante del gobierno federal, de los programas federales? Desconozco, creo que debemos preguntarle a ella. Hemos dado los elementos donde acreditamos que sí debemos pertenecer y participar. Habría que ver si ella acepta un error administrativo, un error por la situación que va entrando en el gobierno federal, pero que no aceptamos y no lo vamos a hacer que se reciban un beneficio que le corresponde a nuestros jóvenes, que son de bajos recursos, que son de familias vulnerables y que el hecho de que estén aquí aportando un apoyo para lograr su desarrollo académico no quiere decir que no requieran ese apoyo económico. Claro que sí y estamos acreditando con estos documentos que ya hemos sido beneficiados de estos proyectos. ¿Ni siquiera se les hizo un estudio socioeconómico a los chicos, a las chicas de...? Es muy interesante tu pregunta. En Chastro de Manzanillo nos fue negado en la entrega de documentos. En el caso de Colima y Tecomán había posiciones contrarias que iban a venir a la escuela, que iban a ir a la colonia, que nosotros vinieran a las oficinas, que fuéramos a la página de internet. Diferentes versiones que lo único que hicieron fue motivar, desalentar de confundir a la población. No solamente de José Martín, este relato lo vas a encontrar en diferentes momentos de colonias y de escuelas. No sé si hay algo más. ¿Hay algún encargado de este programa? O sea, aparte de Indira Iberi que opera ese programa, como el que se opera también de los jóvenes o es directamente? Los conocemos, nosotros nos atendimos la convocatoria y bueno, finalmente, quien está como responsable sería. Tenemos entendido que hay coordinadores regionales que también están dando seguimiento, pero bueno, finalmente nosotros no hemos encontrado respuesta. Y aprovecho para colación, que ayer nos ha salido la entrega de la mesa, fue cuando nos hicimos puesta a través de un representante delegado del distrito 2, Julio León, que le comenta a nuestro director de Día de Valencia, donde le dicen que no estamos contemplados, ¿verdad? Y esa parte fue la que nos motivó a organizarnos y vamos a comenzar a hacerlo como ya lo último. El promedio de cuánto sirve a ser por alumno la beca, de cuánto corresponde? Son 1.600 y una tarde para el caso de preparatorio y 2.400 en el caso de nivel superior. Es muy importante este apoyo. Durante cinco meses se estará ministrando en caso de que se diera. Y para nosotros es interesante que sí se cumpla este mandato del Senado de Moreno de Obrador, porque confiamos en el nuevo gobierno. Creo que se debe buscar respaldar la ley para mostrar cómo sí, no buscar la ley para ver cómo no. Por eso es que confiamos en este nuevo gobierno. Y creo que los representantes administrativos o la burocracia deben alinearse a ese mandato de la nueva, del nuevo gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Muchas gracias y bonito día. Muchas gracias estudiantes y vamos a lograr este objetivo que nos hemos trazado. Muchas gracias por su confianza y vamos a continuar con nuestras labores académicas. Muchas gracias. Gracias.